Perdóname Pero qué tonto fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Y perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón por haber esperado demasiado como un perdedor Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpido me di Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Y perdón, 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 perdón Y hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar en mi corazón Entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos Y perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perd Gracias.